...en contacto con su cuerpo, no estando la pelota, mejor dicho. Está en curso la repetición, pero para mí no hay penales. No, no hay penal de ninguna manera. El arquero va a la bola. A ver, a ver, a ver. O sea, pensé que era la... Sí, sí. El arquero va a la bola, la pelota se le va a alargar a Ponce. Sí, sí, sí. No le toca a ningún momento. Ponce choca con el arquero. Ponce va a chocar al arquero. A ver, está de acá. No, no es penal. El arquero llega primero. Ataca primero la bola, me parece. Ataca primero el arquero. El arquero cuando toma ese tipo de actitud, tira a buscar la pelota.